¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy el maestro Caletti, el profesor de música de Campo Verde Vallarta. Y el día de hoy, justo el día de hoy, tenemos una actividad padrísima con respecto al canon. ¿Se acuerdan que en el video anterior el maestro Omar trabajaba un canon? Sí, la canción era Sam Sam. El día de hoy, utilizaremos la misma canción, pero con otra actividad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora utilizaremos algunos elementos que funcionarán como instrumentos musicales. Y estos nos van a ayudar a poder diferenciar entre una línea y otra y concentrarnos mejor. Recuerda que si no tienes alguno de los materiales que vamos a utilizar, no te preocupes. Puedes sustituirlo por algún otro objeto que pueda ayudarte a llevar mejor la actividad. ¿Estás listo? ¡Muy bien! Pues ahora, ¡vamos a comenzar! Iré siguiendo una sola línea. Ya sea Eram Sam Sam o Arabi. Te voy a poner los dos ejemplos. ¿Ok? Ok. Eram Sam Sam. Eram Sam Sam. ¡Guli guli 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 ram sam sam! Harabit harabit guli 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 ram sam sam! E ram sam sam! Juni guli 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 ram sam sam! Harabit harabit guli 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 ram sam sam! Guli 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 ramsam Guli 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 ramsam Espero te haya gustado la actividad Y hayas podido seguir la canción Recuerda que el video lo puedes repetir Tantas veces quieras Para poder hacerlo cada vez mejor No olvides mandar tus evidencias en video Al maestro de música de tu campus A la maestra Miriam en Colima Al maestro Omar en Manzanillo Al profesor Omar Alexander en Tecoman O a mi, al maestro Caletti en Puerto Vallarta Que tengas un gran día Cuídate mucho y no olvides hacer caso a tus papás Ok, cuídate Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video